Pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. A ti suspiran todas las almas, arrepentidas, oye sus ansias, arrepentidas. Oye sus ansias, pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Aurora hermosa, luna sin mancha, sol refulgente, estrella magna, sol refulgente, estrella magna. Pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Para alabarte, siempre la gloria, donde esperamos cantar victoria, donde esperamos cantar victoria. Pues concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Oh Virgen de concebida, madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Eres más linda que el sol, más blanca que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna, y de gracia toda llena. Oh Virgen de concebida, madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Tu primer nombre es María, Santísimo es el segundo, de concepción el tercero, abogada de este mundo. Oh Virgen de concebida, madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Ya se acercan los momentos, de retirarnos de vos. Oh Virgen de concebida, adiós, pues adiós, adiós. Oh Virgen de concebida, madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos.